Música Entré en contacto con el Aikido a los 4 años de edad En esa época, en el 87, no había, por lo menos en el dojo en el que yo estaba entrenando que es el mismo que hoy en día practico, clases de menores y clases de mayores sino que al haber también tan poca cantidad de gente, era todo un grupo y tampoco las personas en esa época, menores por llamarlo de alguna manera se estiraba que practiquen y por lo menos esperamos hasta que tenga 4 años para poder entrenar mis hermanas también practicaban, más grandes que yo pero a esa edad empecé a entrar en contacto con un tatán, por llamarlo de alguna manera Mi motivación para seguir en Aikido creo que es una búsqueda constante una búsqueda constante de Aikido justamente, creo que se consigue practicando se consigue encontrando maestros que a uno lo identifiquen creo que a mí me dejaron una enseñanza, como a todos los que tuvimos la posibilidad de practicar con Masafumi Sakana Shi Shihan de una búsqueda constante de Aikido y no decir, sé tal técnica o encontré tal forma y ya está sino que tratar siempre de encontrar la armonía dentro del movimiento la meditación del movimiento que es Aikido y creo que ese es uno de los legados que nos han dejado que es la búsqueda constante, la práctica constante que es lo más importante ¡Aikido! 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 ¡Suscríbete! Las actividades del CDA son bastante amplias, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros una vez por año celebramos, por llamarlo de alguna manera, el inicio de un año nuevo practicando. Lo denominamos, o lo denominó Sakanashi Jihan, Shin Dengeiko, que es la práctica para empezar el año nuevo. Esto lleva casi unos 17 años, 16, 17 años que lo hacemos. Me acuerdo que el primer año eran 12, bueno, 12 es una forma de decir, ¿no? Pero eran 20 de los miles de practicantes que tiene la organización, pero ese año eran 12, 20 personas practicando. Al otro año ya eran 25 y así se fueron sumando. Hoy en día ya vienen a celebrar el año nuevo unas 120, 150 personas. Vienen también un poco a depurar todo lo celebrado la noche anterior y muy contentos. Después, generalmente, invitamos un Honbushi Han que viene directamente de Japón. Tenemos clases de danes que son para instructores una vez por mes. Se realizan Godo Geiko, tanto en zona sur, en Bursaco, como acá en Capital, que nuclea en los distintos lados a todos los doyos. Todos los doyos de zona capital vienen a tomar clase y todos los doyos de zona sur van a tomar clase a Bursaco, a Sakanashi Doyo. Eso se hace una vez cada dos o tres meses, más o menos. Tenemos seminarios con esenses que son de Latinoamérica, que vienen de distintos lados una vez por año a compartir sus conocimientos. Hay clases especiales, clases especiales también. Zona capital, por llamarlo de alguna manera, y zona sur. Y después los distintos seminarios que se dan del interior, que cada provincia invita a distintos maestros para poder compartir durante el año las enseñanzas. Y los seminarios nacionales que se dan acá en Seiki y también en Bursaco, con distintos maestros, cuartos, quintos, sextos danes, que vamos invitando para que puedan compartir el conocimiento. Son todas personas que tienen por lo menos 20, 25 años de experiencia, o más, claro, 25 también, de Aikido. Creo que esas son las actividades, no digo más importantes, pero en un mes hay, por ejemplo, clases de danes, un seminario, un godo geico y clases regulares, por supuesto. La participación en los Embukai de 2017, 2018, 2019, realmente lo vivimos, lo viví con mucha alegría. Realmente un momento único, porque yo recuerdo muchos VHS, estamos hablando, papá los tenía en casa y por ahí un domingo a la tarde nos podíamos ir, y él me decía cuáles eran los senseis. Él es tal sensei, él es tal sensei, es hijo de tal sensei, da clase tal día, esto, lo otro, y me iba explicando, y me iba mostrando todo. Él había participado en uno como Q. Entonces, estar en ese lugar donde muchas veces uno ve a grandes maestros, a los grandes maestros, ¿no? Y a Dobosyu, ¿no? A Wakasensei, ¿no? Los popes del Aikido, los más grandes. Estar ahí, en el mismo lugar y todo, con un escenario que es realmente imponente. Me acuerdo que la primera vez que hice la participación, que tomé Ukemi con Sakurai Shihang, del cual estoy muy agradecido, éramos los primeros en salir, ¿no? Abrir el Mbukai, ¿no? Y las puertas estaban cerradas del lugar en la arena donde nosotros estábamos, y se escuchaba el ruido del taiko, que es enorme, ¿no? Y que hace temblar todo el Budokan. Y estando en ese lugar, uno lo sentía dentro, la vibración. Y no sabías qué pasaba del otro lado. Para mí era, todos los chicos que estaban ahí, decían miles de veces que habían estado, y yo era la primera vez que salía, y el nivel de adrenalina, de nerviosismo, de ansiedad que tenía, era impresionante. Y una vez saliendo a la arena, ¿no? Al área del tatami, uno todavía seguía ansioso, nervioso, y estaba ahí, ¿no? El tatami estaba a dos pasos, y decía, ¿cuándo empieza? Y si empieza, ojalá que no me equivoque, ¿no? Así porque, uno no sabe, en el momento en el que pasa, decís, ojalá que ataque bien, ojalá que salga todo bien, y salió todo bien, creo. Después, con la participación argentina, entré y estaba con 30 chicos, que no eran ningunos chicos, ¿no? Eran todos grandes, todos, en su mayoría danes, y estaban todos nerviosos. Yo estaba un poquito menos nervioso. Claro, ya había entrado antes, pero los miraba a ellos y estaban totalmente nerviosos y me contagiaban a mí un poco de nervios. Trataba de contagiar un poco de tranquilidad y recuerdo que fueron 90 segundos. Y esos 90 segundos fueron los más eternos de mi vida. Cuando salimos de ahí, volvimos a la parte donde se espera, que ya había terminado la exhibición, y los veo a todos llorando, acalambrados, todos abrazándose entre ellos. Era como un momento único, era alegría, conmoción, tristeza, angustia. Se les juntaron, estaban los 30 así. No podían creer lo que había pasado, no podían creer lo que había sucedido. Llorando, con la... Fue un momento realmente muy lindo, único, compartido con 30 personas que fue la primera vez que compartimos eso, pero realmente muy emotivo, muy lindo, y ojalá que podamos seguir participando y yendo a ver ese espectáculo que realmente es único. Es único. La primera vez que estuve en Guamori Dojo fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque en ese dojo nació prácticamente la práctica de mi padre, el encargado del dojo, el dojo 8 de Guamori, nos recibió ese día y éramos los 30 que fuimos y el lugar no es muy grande. Es un tatami, en realidad, normal de Japón que son estructuras chicas. Y la primera vez que fuimos nos contaba porque estaba el senpai, uno de los senpais del dojo que es Ogawa Sensei, que era compañero, par, de mi papá, que lo recuerda siempre con muchísimo cariño. Quiere venir a la Argentina para ver los dojos que tenía mi papá y demás. Entonces, Juan Morisense nos contaba que cuando entró mi papá tocó la puerta y le dijo acá no dan judo. Le dice no, 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 yo vengo a hacer aikido. Le dice no, porque claro, lo vio con una estructura grande para hacer aikido. Le dijo no, no, pero acá no, no, pero vengo a hacer aikido. Le dice bueno, y ahí empezó a practicar, se empezó a formar una amistad. Él iba a Juan Bu Dojo, después iba a Juan Bu Dojo a practicar y me quedaba muy cerca de la casa. Este año mi mamá me dijo por acá es donde vivíamos y me mostró más o menos porque íbamos con tiempo muy justo. Me decía acá a la vuelta era donde teníamos la casa y demás y el senpai que estaba ahí o gabasense nos contaba no, porque cuando venía Kura San nos contaba distintas anhelas y no sé qué y tenía a los treinta senseis y alumnos que fueron conmigo todos moqueando y llorando emocionados y yo estaba en el hilo ahí casi entre la lágrima y lo estaban todos y los grandes graduados que vinieron conmigo todos desde el que lo conoció a full hasta el que no conocía y lo conocía de nombre llorando llorando emocionados y los japoneses nos miraban uy dijimos algo malo claro y nos estaban contando las anécdotas que tenían de Sakanashi Shiham ¿no? de mi papá un cuadro que tenía con una escritura que él les había dejado por por todo el el cariño y todo que el dojo le había brindado a él y que lo iba a llevar por siempre y se lo dejó escrito en español ¿no? firmado todo y el cuadro hoy en día está en Cuamoridollo y siempre que vamos nos lo muestran tu papá nos dejó este cuadro antes de ir a Argentina le hice para Argentina y lo tenían ellos no sabían que nosotros íbamos a ir y lo tenían colgado desde ese lugar el nafudakake la tablita que tienen en el dojo está ahí en el mismo lugar está en la grabación de Quinto Dan está ahí ahí está la tablita de tu papá y cada año que vamos sacan uno de los books de fotos porque en ese momento las fotos se imprimían hoy es muy raro que la gente imprima fotos pero tienen como tenían como 10 este cuando hicieron la clase de tal acá seminario en tal lado este fue antes de irse este día se iban a ir a Argentina este día se volvían todo enfoque lo reconocés donde está creo que es este me parece que sí, sí, sí pero siempre es una experiencia emotiva la primera vez fue fuerte la segunda también y esta tercera es un poco más no voy a decir relajada pero se siente se siente se siente una energía distinta pero la primera vez fue sí, sí fue fuerte no solamente y encima menos mal por llamarlo de alguna manera fui acompañado fui contenido y todos dividimos las lágrimas por llamarlo de alguna manera estaban todas divididas hasta vuelvo a repetir hasta el que no lo conocía decía bueno mi nombre es fulano de tal alumno del centro de fusión yo no lo conocí pero bueno, gracias y se emocionaba la persona que no lo conocía en el momento pero la verdad que siempre es una muy linda experiencia ir a Cuamoridós la persona que no lo conocía ¡Suscríbete! Lo que uno sigue a rajatabla, fidelignamente, es la forma de practicar. Nosotros mantenemos una estructura de práctica que es heredada del Sakhanashi Shikam, que se puede hacer en dos formas. Una, la práctica continua y en parejas, y la otra es la toma de centro, por llamarlo de alguna manera. Entonces, mi estilo de práctica es un poco distinto. Uno, si bien tiene la misma raíz, el mismo origen, mi forma de práctica es un poco distinta a lo que fue la práctica de él. La práctica continua la compartimos, pero yo soy un poco más técnico en diferentes cosas. Trabajo, trato de trabajar lo que es peso, centro y demás, pero en lo que me baso más que nada es en técnicas básicas, ¿no? Para mí las técnicas básicas son las más importantes y es sobre la base que descansan todas las técnicas que están arriba. Todas las variaciones, todo, 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 depende de que una base esté sólida. Y esa base son las técnicas básicas. Y uno diría, a veces uno escucha a los más principiantes y dice, ah, pero esta técnica ya la hice, ya la sé. Hagamos otra, así incorporamos. Yo a veces estoy un poco en desacuerdo en eso, ¿no? Creo que una técnica, uno no es que la sabe porque la practicó una o dos veces o diez. Es pulirla, es investigarla, es encontrarle detalles. Es que te salga con todo el mundo, no con el uke que se sepa mover. Con el uke que se sepa mover todos lo podemos hacer, ¿no? Con un uke que realmente se mueva como uno quiere. Pero el hecho de saber bien la técnica es hacerlo con una persona que no entienda cómo moverse y uno poder guiarlo hacia el lugar de la técnica. Porque cuando dos personas, por ejemplo, juegan bien al fútbol, es fácil jugar, ¿no? Con Cristiano Ronaldo y Messi. Pero es difícil conmigo, que yo no sé jugar bien al fútbol. Pero si tengo a alguien que sabe jugar al fútbol y yo que no sé jugar bien al fútbol, él me va a ayudar a mí. Y él me puede ir llevando a que yo sea mejor. Entonces, el Aikido es un poco eso, ¿no? Es, si uno es más graduado que el otro, uno más graduado que el otro es bajarse y tratar de ayudar a la otra persona, ¿no? Siempre la idea es colaborar con el otro para que pueda desarrollar su mejor Aikido. Y eso es lo más importante. Cuando uno es mayor graduado y está con un menor graduado, es ayudarlo. Es ayudarlo. Por ahí el menor graduado no sabe que no tiene que trabarse una técnica, hacer demasiada fuerza y demás. Pero si el mayor graduado baja y lo ayuda, él lo va a entender. El problema es cuando el mayor graduado quiere demostrar que sabe más o tiene más fuerza. Entonces se pone a luchar. Entonces ahí ya el Aikido se está rompiendo porque son dos personas que luchan. El menor graduado no entiende eso. Por eso es menor graduado que el Senpai, ¿no? Como Hai Senpai. Por eso se baja y iguala eso como para poder ayudarlo a entender. El bajar no es perder. Es querer ayudar y colaborar con el otro. Y el Aikido colabora con el otro. No destruye. Entonces el hecho de entender el Aikido como una herramienta para la vida es importante. No como una forma de si el día de mañana me roban, le voy a hacer... No. Si el día de mañana te roban, mala suerte, te tocó, entrega todo. Porque en ese caso pueden salir ambas cosas mal. Matar a alguien o que te mate. Por algo que no tiene sentido. Entonces siempre que viene alguien a anotarse... No, yo lo uso, lo quiero usar para defender. No. Ese no es el lugar. Esto es para uno, para aprender a conocerse uno y para poder compartir y aprender con otras personas que vibran por el mismo sentimiento. En principio en Aikido lo que se busca es armonizar con el otro, aprender que el otro sabe el movimiento y uno sabe también. Es decir, los dos sabemos qué movimiento hacemos. Sí. Nos ayudamos mutuamente para mejorarnos mutuamente. Después uno va progresando en el movimiento. ¿Pero combate? No, no existe combate torneo. Sí existe el combate. Pero es el combate con uno mismo. Lo que no existe es el torneo. Pero yo no le gano a mi rival. Al contrario, lo ayudo a mi rival. Para que él me ayude a mí y los dos mejoremos. Esta es lo que... Esta idea es lo que rompió toda la idea de las artes marciales, ¿no? Yo creo que era muy intensa su práctica, pero era muy amena su forma de transmitirlo. Yo lo recuerdo siempre muy alegre. Con una sonrisa siempre tratando de transmitir el conocimiento. Y no importa que nos salga. Estamos intentando hacer Aikido. Estamos intentando hacer la técnica. Y eso es lo más importante. Siempre es importante, o recuerdo que decía, que era estar en el medio de una montaña. Porque si uno llegó a la cima, lo único que queda es bajar. En cambio, cuando uno está en el medio de una montaña, siempre ve el lugar para escalar. Y siempre tiene hambre de aprender. Y creo que esa es una de las enseñanzas que mejor hay que transmitir, ¿no? El hecho de tener hambre por aprender todo el tiempo y no pensar que porque uno tiene una graduación alta, ¿no? Quinto, sexto, séptimo año ya está todo dicho. Sino que siempre hay que estar aprendiendo constantemente. Los tres libros de Sakana Shi Shihan son un aporte a una filosofía de vida. No son libros técnicos, ¿sí? Son libros en donde de alguna manera u otra hay una forma de pensar el Aikido que se puede transmitir, ¿no? Se puede transferir a la vida cotidiana y ver la forma de llevarlo. No, porque uno dice, ¿cómo un arte marcial puede servir para la vida cotidiana si lo único que hacen es hacer técnicas en las cuales uno reduce o proyecta a la persona? Bueno, de alguna manera u otra, el hecho de que el arte marcial es amor entre las personas trata de ser reflejado en la vida cotidiana, ¿no? Acá en Aikido no practicamos para destruir a otra persona o no practicamos para defendernos si nos roban o nos quieren pegar. El Aikido es para uno, es para mejorarse como persona. Es el conocimiento de uno constante, ¿no? Es mirarse a uno. Cuando me gradué de yoga, era muy joven, pero no sé si decir qué sensación, porque cuando uno es joven realiza las cosas y a veces no toma mucha conciencia de eso. Creo que cuando uno es joven no toma conciencia de las situaciones y recién se da cuenta cuando uno es más grande, ¿no? Por supuesto, alegría, ¿no? Uno es chico y es como llegar a cinturón negro y cree que es la meta, pero en realidad es el primer escalón a empezar un largo camino o un larguísimo camino de algo que es una enseñanza interminable prácticamente. Y eso es lo lindo. A mí me genera mucha tristeza cuando el alumno cree que llegar a yoga es haber finalizado una etapa en cualquier arte marcial. O sea, ya llegué o muchas personas en Argentina dicen me recibí y ya está. Y en realidad también la persona que se recibe de cualquier profesión inicia el camino, no termina ahí el camino. Ahí es donde comienza uno a ser abogado, a ser médico, a ser arquitecto, ingeniero. No es que termine ahí, uno recién empieza. Y Aikido es igual. Ahí es donde se empieza el camino de Aikido. El primero de diciembre de 2011 yo me recibo como abogado. Y ya tenía todo planeado, por llamarlo de alguna manera, entrar en juzgado, ya había hecho todos los trámites y demás para hacerlo. Y el 10 de febrero fallece mi papá. Entonces mi idea fue, y lo hice durante un tiempo, ir a un juzgado y estar y demás. Y yo a la tarde venía a los distintos doyos para hacer las distintas tareas. El tema es que a veces se complicaba con el tema de los viajes. Con los viajes, con recibir maestros y demás. Y en un momento hubo que tomar una decisión. No hacer dos cosas a medias o dos cosas por la mitad, sino hacer una cosa y bien. Entonces, en el 2012 decidí abocarme de lleno a Aikido y darle todo. Darle todo, por lo menos a mantener la tarea de difusión y con mucho sacrificio que hizo mi papá y tratar por lo menos de mantenerlo. Si se puede mejorar, sería la idea. Pero por lo menos, después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, echarlo a perder hubiese sido realmente una lástima para él y para todos los que están trabajando en base a la difusión de Aikido. Entonces decidí que mi camino tendría que ser ese. Yo estoy seguro que él, por ejemplo, hubiese preferido que yo haga las dos cosas. Pero a veces todo no se puede, realmente. Pero bueno, uno decide eso y todo lo que hago es en base a Aikido. Tener la posibilidad que nos da Honbu Dojo, de poder recibir a Honbu Shihanes, es un sentimiento único. No todos, para ser honesto, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder recibir Shihanes de Honbu Dojo y eso para nosotros es muy importante porque es el Aikido de Honbu Dojo de primera mano. Prácticamente, yo siempre digo que es como traer, es que en realidad es así, es traer un maestro japonés, traerlo al lugar del evento y que nos dé de primera mano el Aikido que se practica, que se respira y que se siente allá. Entonces es muy importante y es una alegría, es un orgullo, un privilegio y una responsabilidad, por supuesto, tener la posibilidad de tener un Honbu Shihane acá. Acá, digo, en Argentina, a cualquier organización que venga, uno tiene la posibilidad de ir y es muy importante el apoyo de eso. No importa la organización que lo traiga, es un Honbu Shihane y nosotros tenemos que aprender de ellos y eso es muy importante porque no es la organización esta o la otra, es Aikido. Y Aikido es todo, ¿no? Siempre que sea del Aikikai, por supuesto, ¿no? Entonces, el hecho de tener la posibilidad de que en nuestro país venga un Honbu Shihane, hay que aprovecharlo al máximo. Acá no hay políticas, ni me gusta más esta escuela o la otra. Es Aikido, Aikikai. Entonces, hay que aprender de eso. Eso es muy importante porque es la base, es la cuna del Aikido de O-Sensei, que es lo más importante. Ser parte, mejor dicho, de Honbu Doyo, yo creo que es una alegría muy grande y una responsabilidad sobre todo, ¿no? Nosotros tenemos reconocimiento de Honbu Doyo desde el año 2006 a través de Yamada Sensei, que fue el que inició los trámites y realmente fue después de mucho tiempo y de un largo trabajo y realmente nosotros estamos muy contentos pero también es una responsabilidad enorme tener ese reconocimiento y por lo menos nosotros tratamos de llevarlo con la mejor responsabilidad posible. El futuro del CDA sigue el mismo lineamiento que ahora, ¿no? Seguir trabajando con Honbu Doyo, tratando de traer maestros de Japón y que nos puedan aportar todo lo que podemos aprender. tratar en la medida de lo posible, no estamos viviendo una situación bastante complicada, económica, pero tratar en la medida de lo posible de ir con alumnos para que puedan no solamente conocer el Honbu Doyo, donde nace el Aikido, sino a Doyo, a Waka Sensei, a todos los grandes maestros que están allá, pero sobre todo que puedan conocer a la familia Ueshiba, ¿no? A la cuna del Aikido en el mundo, ¿no? Yo creo que manteniendo las buenas relaciones latinoamericanas que vengan justo el año que viene, nuevamente tenemos al AIC en el 2020 acá, compartiendo con 13 maestros de toda Latinoamérica, así que yo creo que estamos por un buen camino y hay que seguir por un buen camino, pero eso se va dando con decisiones correctas, no buenas ni malas, que sean correctas, y lo importante es que no equivocarse, porque cuando uno da un paso, el siguiente va detrás de eso, y si la decisión no es correcta, ya no está bien. Entonces, siempre con muchísimo estudio y dedicación en cada decisión que uno va a tomar, pero yo creo que se espera un muy buen futuro para el CDA si las decisiones son correctas.